Impostora Con todas tus artimañas, hasta tu prima te engañas Con todas tus artimañas, hasta tu prima te engañas Impostora Dices ser muy honrada con tu apariencia y todo es mentira Me quedas convidada y vas acabando con mi vida Eres el dulce veneno, la tencionera de mis pasiones Ayer vendiste fuego y yo ya pagas mis ilusiones Eres el dulce veneno, la tencionera de mis pasiones Ayer vendiste fuego y yo ya pagas mis ilusiones Impostora Me traicionaste Impostora Mal me jugaste Impostora Era mentira Impostora Que me querías Quise ser muy honrada con tu apariencia y todo es mentira Me quedas convidada y vas acabando con mi vida Eres el dulce veneno, la tencionera de mis pasiones Ayer vendiste fuego y yo ya pagas mis ilusiones Eres el dulce veneno, la tencionera de mis pasiones Ayer vendiste fuego y yo ya pagas mis ilusiones Impostora Impostora Me traicionaste Impostora Mal me jugaste Impostora Era mentira Impostora Que me querías Impostora Dime ¿Y no están? Dímelo muñego Dímelo muñeco Ay que rico Y las palmas arriba ¡Hey, hey, 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 hey ¡Ay, querida! Hoy más que nunca me siento prisionero de la soledad Mi alma se queda por dentro y tu amor ya nunca vendrá, nunca vendrá, nunca vendrá Con tu depresión, mi negra, tú me negaste la dicha Y que tus labios firmarán la carta de la libertad, la libertad, la libertad Mi corazón no resiste más, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más Prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, prisionero, el resto me va a matar Ahí, ahí, suavecito, 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 suavecito Prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, prisionero, tu depresión me va a matar ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! Que nunca me siento prisionero de la soledad Mi alma se queda por dentro y tu amor ya nunca vendrá, nunca vendrá, nunca vendrá Con tu depresión, mi negra, tú me negaste la dicha Y que tus labios firmarán la carta de la libertad, la libertad, la libertad Mi corazón no resiste más, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más Prisionero, 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 tu depresión me va a matar ¡Abajito! 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 ¡Suéltalo! Prisionero, 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 prisionero de la soledad Prisionero, prisionero, tu depresión me va a matar Mi corazón no resiste más Mi corazón no resiste más, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más Prisionero, prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, tu depresión me va a matar Prisionero, prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, prisionero, tu depresión me va a matar